Hola familias de San Pedro Pochutla, es un honor para mí dirigirme el día de hoy ante ustedes para desearles una feliz navidad. Recordemos que este año ha sido un año de mucho trabajo y merecemos aprovechar estas épocas de sembrina para convivir al lado de nuestros seres queridos. La paz que nosotros podamos generar durante estas fiestas es una tarea de todas y todos. Sigamos generando bienestar. ¡Feliz Navidad 2022!